Estábamos en la habitación de Prabhupada. Yo era Sanyasi, así que debió haber sido en 1973 o 74. Y era una tarde hermosa, así que unos rayos dorados brillaban y una brisa muy sublime soplaba. Era una atmósfera muy hermosa. Y Prabhupada nos remontó a la vieja India, a principios de siglo, cuando él era joven y era el amo de su casa. Nos contaba cómo la gente trabajaba, las relaciones entre los amos y sus siervos, cómo la gente cocinaba. Y ahí estábamos en India con Prabhupada. Luego nos remontó aún antes, cuando él era más joven, en su infancia, cuando jugaba, bueno, no propiamente jugaba, pero cuando estaba en la Ratha Yatra y se veneraba a Radha Govinda, Prabhupada nos miró fijamente y nos dijo, lo que sea que hago ahora, lo hacía en aquel entonces. Lo comprenden. Y nos quedamos sin habla. Prabhupada continuó, nunca hubo un momento en el cual yo no conociera a Krishna. ¿Me entienden? Y lo dijo de un modo en el que claramente era verdad. Así que esa fue una experiencia muy fuerte. Siempre que Prabhupada hablaba, de algún modo podía conectar lo que fuera con la conciencia de Krishna y concluir alguna enseñanza espiritual al respecto. Cuando estábamos en India, solía hablarnos de los tiempos del gobierno británico en India y cómo ellos administraban las cosas. Pero siempre utilizaba esto como un ejemplo práctico para nosotros, de cómo nosotros deberíamos manejar las cosas. A veces nos hablaba de la historia reciente de India, pero lo hacía de un modo en el que nos señalaba cómo una persona actuaba de manera genuinamente espiritual o si solamente era una cuestión mundana. Lo relacionaba con la degradación de la cultura de la India y explicaba por qué la cultura védica estaba desapareciendo. En fin, muchos temas. El caso es que Prabhupada tenía esta habilidad única de ver a Krishna en todo y explicarnos las cosas de modo que nosotros también pudiéramos ver a Krishna en todo. Prabhupada siempre estaba enseñando. Estaba siempre consciente de que constantemente nos estaba enseñando en todo momento. No había vida privada para Srila Prabhupada. Su vida era la de una charia, lo cual quería decir que siempre estaba en el centro de la atención, en cada momento de cada día. Y era sorprendentemente consistente. Esa era otra cualidad que yo apreciaba en él, su absoluta regularidad en lo que hiciera. Viajábamos alrededor del mundo y él siempre seguía su misma agenda, hacía las mismas cosas a la misma hora todos los días. Parecía imperturbable. Traducía sus libros a medianoche, salía a sus caminatas matutinas, tomaba sus masajes, comía sus alimentos a la misma hora, sin importar qué pasara o a dónde fuéramos. Yo, por ejemplo, sufría con los cambios de horario, con el jet lag, mientras viajábamos por el mundo. Pero Prabhupada parecía ser completamente inmune a esto. No parecía que le afectara. Él seguía en lo suyo. E inmediatamente que llegábamos a un nuevo lugar, él se integraba a su agenda y nunca mostraba ninguna señal de fatiga. Un gran hombre de negocios vino y decía, Swamiji, tengo esta fábrica en Delhi, tengo esta otra en Sompur. Dio una lista de sus pertenencias. Tengo todo esto, pero no puedo dormir. Prabhupada lo miró y le dijo, es por eso que no puedes dormir. Si me das todo eso a mí, entonces podrás dormir apaciblemente. Volteó y le dijo a alguien que estaba ahí, creo que fue a Gopal Krishnaji. Le dijo, toma su dirección. El empresario dijo, no, 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 Swamiji, yo puedo venir en cualquier momento. Claro, tú puedes venir en cualquier momento, pero nosotros también deberíamos poder ir contigo en cualquier momento. Toma su dirección. No, no, pero Swamiji, toma su dirección. Y le dijo al hombre, te vamos a quitar ese problema que tienes. Cuando le des alguna de esas cosas a Krishna, entonces tendrás paz. El hombre finalmente se rindió y dio su dirección. Lo tenía que hacer. Trajimos a la señorita México a ver a Prabhupada. En ese tiempo éramos jóvenes y pensábamos, ah, una celebridad, hay que llevársela a Prabhupada. Y vino la señorita México y era agradable. Ya sabes, estaba moviendo sus pestañas. Y ella, pues, como las mises, la señorita de Estados Unidos, la señorita México, ellas van por el mundo yendo a eventos, sonriendo, posando para las fotos, haciendo pláticas agradables por doquier. Y esa era su actitud cuando llegó con algunos caballeros a la reunión. Así que al sentarse a hablar con Prabhupada, comenzó a dar su discurso habitual. Ella estaba hablando en español y yo traducía. Y dijo, me da mucho gusto estar aquí. He disfrutado mucho el programa. Espero regresar algún día. Y Prabhupada le preguntó, ¿por qué quieres volver? Es decir, a él en realidad no le importaba el glamour del evento y con mucha seriedad le preguntó, ¿por qué querrías volver a venir? Ella no sabía qué responder. Nadie le hace típicamente esas preguntas a la señorita México. Y él le preguntó muy en serio, ¿en verdad? ¿Por qué quieres regresar? Señaló a unos libros que teníamos en un estante y le preguntó, ¿has leído mis libros? Ella respondió, no. Y dijo entonces, ¿por qué quieres venir? ¿Por qué dices que quieres volver a venir? Ella no tuvo respuesta. En ese punto dejó de ser la señorita México para ser solamente un alma. En una ocasión, en el día de la desaparición de Srila Bhakti Siddhanta Saraswati, estábamos en Bombay y llegó una señora por la tarde para Darshan. Ella era seguidora de otro gurú y ese hombre era un conocido mayabadi. Durante la conversación hubo una discusión sobre la filosofía del Bhagavad Gita y esta señora apoyaba las ideas de su gurú, ideas sobre el significado del Bhagavad Gita y en especial una interpretación de Krishna. En sánscrito, la palabra Krishna significa oscuridad y este hombre en sus comentarios había escrito que Krishna significa oscuridad. La oscuridad es lo desconocido, entonces, el absoluto es el supremo desconocido, no manifestado. Era una interpretación mayabadi. Acto seguido, Prabhupada rápidamente reviró, si eso es lo que significa desconocido, si Krishna es desconocido, si él no conoce a Krishna, ¿cómo es que está comentando sobre el Bhagavad Gita que son palabras de Krishna? Y agregó, de hecho, al devoto, Krishna le dice, yo soy conocido. Entonces, este hombre como no es un devoto, no puede conocer a Krishna. Solamente los devotos pueden comentar sobre el Bhagavad Gita. Prabhupada era un experto. Podía identificar la falla en el argumento de cualquiera inmediatamente. Y en India, siempre se encuentra este tipo de distintas interpretaciones, de ideas falsas y malas interpretaciones del Bhagavad Gita. Pero Prabhupada era experto en hacer que la persona permaneciera enfocada, en que Krishna es la personalidad suprema. cuando Prabhupada vino a Gainesville en 1971 a finales de junio. Una visita maravillosa. Fue entrevistado, llegó y se sentó y de una conferencia donde al final contestaba preguntas. Era 1971 y había una mujer muy joven. En un tono algo retador le dijo a Prabhupada, veo que aquí la mayoría son personas jóvenes. ¿Por qué es así? Prabhupada inmediatamente le preguntó, ¿por qué tienen principalmente a gente joven en tu universidad? La chica se sorprendió tanto que hasta se le cayó el lápiz que llevaba y después de buscar una respuesta le dijo, bueno, es porque esa es la edad de la educación. Y Prabhupada dijo, sí, por eso. Esa es la edad de la conciencia de Krishna. Otro intercambio similar sucedió algunos días antes de tomar sannyas. Prabhupada estaba siendo entrevistado por un reportero en Los Ángeles. El reportero sabía un poco sobre el hinduismo y le preguntó, ¿que no es en India donde los viejos toman sannyas? ¿Por qué le estás dando sannyas a los jóvenes? Prabhupada le dijo, ¿qué significa ser viejo? El reportero no tenía respuesta. Prabhupada continuó, viejo significa a punto de morir. ¿Podrías decir que yo soy más viejo que tú? ¿Podrías asegurar que no vas a morir antes que yo? Y no pudo responder a eso. Así es que por eso es que les damos sannyas. Yo estaba limpiando el templo en Lakshmanagar cuando llegó un señor ya mayor y estaba ofreciendo reverencias a la deidad y dijo, Krishna Gurubayurapa y esta es una deidad en el sur de la India en Kerala. Solo en esa región le llaman a la deidad por ese nombre particular usando ese acento. Entonces le pregunté ¿eres de Kerala? Y me respondió que sí y comenzamos a hablar en su idioma. El mío es Tamil, ese es Malayalam. Mientras hablábamos durante la plática él se enteró que yo había sido iniciado por Prabhupada y me dijo yo quiero ser un discípulo de Swami Prabhupada y ya he preguntado antes y me han dicho que para ello debo estar seis meses sirviendo en el templo. Él se levantó su dota y me enseñó su pierna. Estaba hinchada con agua. Él debía tener alrededor de 60 años y me contó que había sido oficial en el ferrocarril que ya se había retirado y tenía graves problemas con sus piernas. me dijo yo no puedo hacer eso que me piden y me dicen que si no lo hago no hay manera de que yo pueda ser su discípulo. ¿Podrías por favor tú hacer algo? Decirle a Prabhupada para que él me acepte como su discípulo y yo le contesté yo recién me hice su discípulo y existe un sistema en el cual el presidente del templo tiene que recomendarte pero si ya el presidente del templo te ha dicho esto yo no puedo hacer nada al respecto y luego le dije pero puedes hacer una cosa puedes ir directamente con Prabhupada y pedírselo estas son reglas que él ha impuesto pero si él quiere puede hacer lo que sea así que puedes ir a verlo él recibe personas todas las tardes el hombre me preguntó y cualquiera puede ir le dije es Darshan libre todos van ven mañana ven mañana a verlo ven temprano para que seas la primer persona y trae algo para él trae un plato con una tela con un coco flores algo dulce algo de Dakshina se lo ofreces es nuestra tradición ya sabes tú eres de Kerala el hombre me dijo sí sí lo haré al día siguiente vino con un gran plato cubierto por una tela eran alrededor de las 4 de la tarde Prabhupada comenzaba a dar Darshan a las 5 de la tarde le dije al hombre espera aquí te llamarán y como 10 o 15 minutos después veo que Arisuri Prabhu se asoma y dice si hay alguien ahí puede venir por Darshan y él era el único le dije ¿ves? eres tan afortunado que no había nadie más esperando ahora levántate y ve el hombre estaba temblando y me dijo que alguien más vaya le dije no, no esto lo tienes que hacer tú quieres pedir algo que no es la norma así que ve lo más rápido posible y haz lo que viniste a hacer lo acompañé entró y puso el plato sobre el escritorio de Prabhupada Prabhupada lo miró y le preguntó ¿sí? el hombre estaba tan emocionado traía una bolsa con sus cuentas encima del plato las tomó y dijo Prabhupada yo quiero cantar Hare Krishna Prabhupada le sonrió y le dijo ¿y quién te detiene? Prabhupada quiero cantar Hare Krishna Prabhupada le preguntó ¿es esta tu bolsa? sí Prabhupada la tomó y le preguntó ¿sabes cantar Hare Krishna? me sé el mantra Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Prabhupada le dice ¿sí? sacó las cuentas de la bolsa encontró la cuenta principal y le explicó comienzas así y en cada cuenta cantas el mantra completo Hare Krishna Hare Krishna y Prabhupada prosiguió con la siguiente cuenta y luego la siguiente y luego la siguiente y cantó toda la ronda completa alargó el brazo le dio las cuentas y le dijo ahora tú canta como hace cuando da las iniciaciones yo estaba muy feliz pensé este hombre fue iniciado sin haber tenido que barrer el suelo durante seis meses bueno él jamás habría podido se hubiera muerto porque su pierna estaba tan mal que tenía una parte que parecía de vidrio llena de agua nunca hubiera podido hacerlo pasó el tiempo y volví a ver a este hombre después de estar viajando regresé y me lo encontré él seguía cantando tenía una gran foto de Prabhupada en su cuarto la segunda vez que lo fui a ver ya no estaba me contaron que no pudieron quitarle las cuentas de entre sus dedos en las últimas dos o tres semanas de su vida solamente cantaba no hacía nada más en la última semana incluso ya ni iba al baño solamente veía la foto de Prabhupada y cantaba y lo último que escucharon de su boca al irse fue su canto Prabhupada bromeaba a veces cuando entrábamos en su cuarto porque obviamente era un momento muy importante ir al cuarto de Prabhupada yo siempre consideré que era el evento más importante el estar delante suyo por lo cual casi siempre entraba a su cuarto muy muy serio y él a veces bromeaba en una ocasión entré yo a su cuarto y yo tenía un semblante muy serio Prabhupada me miró y como con una seriedad exagerada bromeando me dijo ¿sí? ¿cuál es tu mensaje? otra vez en Nueva York entré a su cuarto él estaba terminando de desayunar estaba de muy buen humor yo estaba haciendo una gira universitaria de predicación me dijo oh Hridayananda Maharaj tú estás viajando y predicando y yo estoy aquí nada más comiendo él estaba contento con esa gira universitaria de predicación hablamos de eso por un rato así es que yo me sentía muy bien a Prabhupada le gustaba mi programa me estaba dando atención por lo cual yo me sentía muy feliz al día siguiente volví al cuarto de Prabhupada pensando aquí estoy el predicador de universidades y me senté frente a Prabhupada pero él no me hablaba él estaba en lo suyo estaba también en la habitación una joven solo una joven inocente Brahmacharani que estaba cambiando las flores de Prabhupada con mucha devoción Prabhupada la estaba viendo con mucho agrado sonriendo como un abuelo miraría a su nieta cambiar el jarrón con flores le dijo muchas gracias ¿cuál es tu nombre? así es que ese día Prabhupada no tuvo palabras para mí pero sí estaba muy contento por la devoción de esta jovencita en Iskong yo era Sanyasi etcétera etcétera y ella era solo una jovencita inocente pero era ella la que estaba agradando a Prabhupada en ese momento porque yo estaba pensando que yo era Sanyasi y ella solo era una joven inocente sirviendo con mucha devoción así es que esa lección jamás la olvidé y ella